El discurso de la sociedad rural de Reconquista debe ser interpretado como el discurso de toda la sociedad productiva. No es la voz de un sector aislado y privilegiado como por ahí se lo quieren hacer ver. Es la manifestación de hombres y mujeres que conocen la realidad social, política y económica del país porque son protagonistas de la misma, en tanto creadores de riqueza y de puestos de trabajo y contribuyen con su esfuerzo constante al mantenimiento del país y del Estado a través del pago de impuestos. Representamos la actividad privada que sabe que debe equilibrar el presupuesto de sus finanzas personales y empresarias para poder subsistir. Pero este ejemplo no es seguido por el Estado en su testamento nacional y provincial. El aumento del gasto público ha sido una constante en los últimos ocho años a todos esos niveles y el peso del mismo ha recaído en el único sector que produce riqueza, el sector privado y dentro del mismo en la producción primaria e industrial. Señores, han pasado diez años y el Estado continúa en crisis financiera y en diez años la inflación interna deterioró de tal modo el tipo de cambio que hoy, pretenciones, está más bajo que en el año 2001 cuando finalizó la convertibilidad en medio de una grave crisis institucional y económica. Pero estamos hablando siempre de lo mismo en esta tribuna hace muchísimos años, muchísimos tiempos que estamos señalando estas cuestiones sin ninguna tensión, sin que implemente desde el Estado Nacional una política agropecuaria coherente y dirigida hacia la producción, sin anteojeas ideológicas que castigan la producción, pero a la vez se sirven del sector para la manutención de un Estado gigantesco y voraz, ineficiente en asignación y productividad del gasto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!